Y hoy 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y para celebrar esta importante fecha la gobernación del Valle del Cauca y el Mishiva anunciaron que la entrada a estos espacios en el departamento hoy miércoles será gratuita, lo que el resto de la semana habrá actividades para incentivar la movida cultural en la región. Estamos invitando a todos los vallecaucanos a conocer la Hacienda del Paraíso, a conocer el Museo Arqueológico del Jardín Botánico Juan María Céspedes, el Parque Natural General Vínculo y a vivir una experiencia de turismo cultural, de turismo de naturaleza. Es por eso que para conmemorar esa semana en estos sitios tendremos entrada totalmente gratis el próximo 18 de mayo durante todo el día, entrada gratis para todos los vallecaucanos que quieran conocer ese patrimonio cultural y ese patrimonio natural que tenemos. El resto de días de la semana, lo que es 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 de mayo tendremos entradas 3x2, por cada dos boletas que se compre entra otra persona. Gracias por ver el video.